Inmediatamente hay algo dentro de mí que se abre siempre, 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 a no ser que yo sienta que es hipócrita o que se acercan para hacerme daño, siempre, siempre, pero son muy duras, con la seguridad es imposible, es imposible, tú lo sabes, es imposible, ella tiene este tono de seguridad, ella se armó esta coraza de protección, es impenetrable, así tenga aparentemente dulzura, así, tú sabes que es una mujer llena de dolor, tú lo sabes, está llena de rabia, de frustración, que lo ha disfrazado de una persona. Está llena de dolor, llena. Me toca ser muy fuerte ya, muy fuerte, muy fuerte. Pero lo eres. Lo eres, sí. ¿Sí o no? Pero ser fuerte también es ser vulnerable, y si arriba pongo vulnerable, seré vulnerable. Claro. Porque donde yo me haga la fuerte, me da un derrame. No, no, no. Es tan intenso lo que yo siento por dentro, les quiero decir, es tan intenso, es tan intenso lo que yo siento, para ver, estoy diciendo que donde yo me aguante, me da algo, yo no me voy a aguantar. Mis emociones son demasiado intensas. Exprésalos. Obvio que lo voy a expresar, y si es de llorar, lloro. Yo que lo intenté, yo que lo intenté. Pero me dejó súper desconcertada, que la gente esté apoyando la grosería. Lo que yo quiero es que tú seas intensa y que seas poderosa arriba en tus argumentos, pero que cualquier situación no pierdas el control. ¿El control de qué? ¿De gritar? De gritar, eso no va a pasar. De llorar, tal vez sí. Bueno. Pero gritar, no, no va a pasar, no va a pasar. No perder el control de cualquier circunstancia. ¿Por qué? Sí, sabemos que no es fácil, es que no es fácil. Déjenme, o sea, ¿sabes qué? Que de pronto la lucha interna que tengo es de, que viene el pensamiento de, no las quiero. Y entonces algo dentro de mí dice, pero maldita, todo bien, trátalas con amor, devuélvelas con compasión, compréndelas. Y es una lucha, pero hoy que sé, que por obligación tengo que subir a enfrentarme con ellas, a responder unas preguntas bien... Bien duras. Bien duras. No, hay que hacer preguntas. Digo, mierda, me está costando. A mí no me queda otra que decir la verdad arriba. Así se caiga el mundo. Y si por eso me tengo que ir hoy, me voy. Pero yo no voy a ir a fingir o a ser incoherente con un proceso de dos meses donde es evidente todo lo que ha pasado. Es que es real. No lo voy a hacer. Es que no, nadie te está pidiendo incoherencia. Sí, porque uno me pide amor, amor. Amor conmigo primero que todo. Eso es lo que te estoy pidiendo, amor contigo, no amor con ellas. Amor contigo. Ah, no, conmigo sí. Claro, desde el amor. Porque es a mí, a la que la tengo, es a mi niña, es a mi familia, ¿sí me entiendes? Es a mí. Desde el amor. Han sido muy duras, parce. Ah, ah. Sí. Explícame cómo es que la gente la apoya. Explícame eso. Porque si es así, de verdad, me voy tranquila. ¿Te perdiste algo de la casa de los famosos colombianos? Ponte al día de una con la app de VIX. Encontrarás todas las galas anteriores, repeticiones de la previa y el after show. No te pierdas nada. La casa. La casa. La casa. La casa de los famosos colombianos. Descarga la app de VIX. Ya. 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 Ya.